Oh, ando, en doy amor, en doy mi vida, en doy amor, en doy mi vida. Oh, ando, oh, ando, ragia de tu, oh, ando, oh, ando, oh, santa, ficha, santa, santa, santa. E l'ora, da son te santo, chancur e feina contida, che l'ora, da son te santo. ¡Oh, Padre! ¡Oh, Padre! ¡La hija se puso acá! ¡Oh, Padre! ¡No, Padre! ¡No, Padre! ¡Oh, Padre! ¡Gracias por ver el video!